La madrecita, levanten la mano que viene cubrida su madrecita, por favor, levanten la mano. Un aplauso para todas las madrecitas que me dan así, señor. Para todas las que son madres, principalmente para aquellas que son madre y madre al mes. Un aplauso fuerte para ellas, de compañía y decisión, de luchadoras, las madres son ellas, en su corazón. Esa canción, yo la conocí en Nueva York, y la verdad, la opción de todo el rey, la gente de los dos, y eso vamos a hablar en el tema de este texto. Hoy se lo pongo, empezamos en mano, directa a él, para empezar a los unidos, y hoy queremos presentar ese libro para todos ustedes. La guía, agarra los que quieran, se le hagan la rueda, porque él nos dice, oye muchachos, la madre tiene lo más grande en el mundo. Por eso el rey, agarra los que quieran, no tienen que trabajar, porque, porque tiene a su mamá. ¡Vamos a hablar! No te perdiendo, esto se va a hablar, igual que la música en Nueva York, no te perdiendo. Te muestro en el mundo, que también con estos lugares, también se vaya a hacer música. ¿Ok? ¿Me ayudan? ¡Ahí va! ¡Dale, paleta! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 ¡Que su amor cumplen! ¡Gracias! ¡Gracias!